Vale, ahora ahí está Hola, ¿qué tal? ¡La banana! Hola, ¿qué tal? Soy David Vengo a hacer un video nuevo de la temporada 8 Y este va a ser el primer video que yo hago de la temporada 8 Mostrando algunos cambios que pasó en el mapa Tal vez haciendo una sola partida Y no más para mostrar Y para mostrar el espacio de batalla Juan Hace silencio No sé si se te escucha en realidad, pero me da igual No más Estamos acá para hacer algunos cambios No, hacer algunos cambios no Mostrar algunas cosas del nuevo pase Dale, vamos a ver qué modo de juego hay Esta es mi primera vez jugando la temporada 8 Para mí la mejor skin que vi hasta ahora Es la banana Tipo, ahora Ahora es mi skin favorita la banana ¿Qué? Ah, bastante bueno En solitario Ah Genial No cambiaron el sonido Ahora no se escucha Bueno Como ven Está la banana como En el coso que dice Fordite ¿Ven? Oh, Juan Cruz Me abandonó Bueno Podemos aprovechar el bug Y no sé si hay sonido Pero bueno No importa Este Este va a ser un video random Porque sí Bueno Acá se ve lo de salvar el mundo Si ponemos acá Se ve a Lifeline Del Apex Es igual Es igual Bueno Ahí no arma Ahí no armas Bueno Como ven De fondo Este volcán Oh ¿Qué pasó? No se me escucha 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está Ah, por alguna razón No se me escucha La música Bueno No sé si ustedes Vieron esto Música amenazante Ok Acá Bueno Ustedes seguro Se lo vieron Así que lo voy a pasar Dije pasar Bueno Noticias Oh Por fin se me ven las noticias Hay un cañón A número del día LOL Y pasa ventaja Temporada 8 Ok Bueno Como vemos Ya de por sí Cambiaron Algunas cosas Como Desafíos Sugeridos El estandarte El fondo Tienda de objetos Bueno Cosas Bueno Lo más importante De acá Es el pase de batalla Ok Sí Ya sabemos Sí Bueno Acá Tenemos el pase de batalla ¿Currán la música? Bueno Le vamos a reclamar Demos un pase de batalla Gratis Nunca vi esta animación En ninguna vez Bueno Yo dejo de ser Oficialmente Un cine skin Ok Bueno Nos dieron Esto Este skin Este skin Este skin Esto Después tenemos que Subir de nivel Y subir de nivel Uy Me va muy lento Uy Qué lento Me va Bueno Acá tenemos A Naruto No Literalmente Naruto Bailes Acá tenemos A Lifeline Del Apex Pero Dónde está Mi banana ¿Dónde está La banana? Acá está Nivel 47 Bueno Veamos Veamos los bailes Acá Hola Está buenísimo Este baile La banana Bueno Acá tenemos El portal Maestro Reactivo Un baile Un planeador También Un reactivo ¿Cómo reactivo? No entiendo Un planeador Este es el primer Planeador El dios Banana 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 Bailes El domino De Hula Hula Ok Y acá tenemos A Lifeline Digo Lujo Lujo Los desafíos Bueno Oh Cambiaron esto ¿Qué es esto? No sé Lo que quieran Estas cosas Creo que sí Oh Genial Bueno Veamos los desafíos Ah Cuatro desafíos Visite Registra cofres Metro Primero Gartil O curso Y chatarra Necesito Tengo que terminar Tapa Uno De tres Un arma explosiva De tres Tienes un arma ¿Qué es esto? Tengo que terminar Llega Bueno Ok Bueno Esa es mi primera vez Que tengo skins Bueno Tengo entre estas dos Hey Legendarios Dos Con estilos Etapa 1 Oh, le va creciendo la barba Oh, se murió Tiene el ojito azul Ahora es de color azul Y tiene hielo Ah, bueno Ahí está morado El jugo Y acá tiene Y acá tiene otra cosa Oh, le cambié la ropa Ok, bueno Y híbrido, a ver Cómo es Ay, no Híbrido, a ver cómo es Y tapa 1 Ok, se va transformando Interesante Es un perrito No, pero es un dragón ¿Qué es esto? Godzilla Es Godzilla Ahora es Godzilla con rayos También es de color azul Negro Y ultravioleta Como dice acá Y el dragón se convierte De verde a ¿Volado? No, acá dice granate Y acá gris Ok, gris Púrgura No sé Dragón de Lend ¿Qué será? Y bueno, acá tengo Dos skins de blues Para mí no existen Cosas que tengo Con mis mochitas Mis picos Bueno Este video En realidad Más era para mostrar El paseo Batalla Y nada más Bueno Acá se terminó el video Y duró muy poquito Lo voy a subir En un rato Y... No sé No sé Chau Dale like Y suscríbanse Lee No sé No hay Vamos Gracias.